Una región vibrante y geográficamente diversa, el sur de México es un paraíso en cuanto a su riqueza natural, desde paradisíacas playas hasta manglares, reservas y parques naturales, bosques tropicales y costas de ensueño rodeadas de pintorescos pueblos. Una tierra que es una mezcla única de tradiciones y culturas, que contrastan con ciudades donde el pasado y el presente, se funden en una fascinante mezcla de iglesias y edificios, plazas monumentales y fortalezas, que nos cuentan la historia de este hermoso paraíso. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios del sur de México. Número 1. La geografía del sur de México. El sur de México es una región de los Estados Unidos Mexicanos, formada tradicionalmente por las regiones sureste y suroeste del país. La región sureste de México está formada por los estados de Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. La región colinda al oeste y norte con el Golfo de México, al este con el Mar Caribe, al sur con Guatemala, Belice y el estado de Chiapas, y al oeste con el estado de Veracruz. La ciudad más poblada de la región es Mérida, capital del estado de Yucatán. En cuanto a la región suroeste, está formada por los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Limita al norte con el estado de México, Morelos, Veracruz y Tabasco, al sur con el Océano Pacífico, al este con Guatemala y al oeste con Michoacán. La ciudad más poblada en esta región es la ciudad de Acapulco, ubicada en las costas del Océano Pacífico en el estado de Guerrero. Además de estas dos subregiones, exploraremos el estado de Veracruz, tradicionalmente considerado entre el centro oriente y el sur de la República Mexicana, y cuya ciudad más poblada es la ciudad y puerto de Veracruz. El sur de México es una región muy diversa y rica en términos geográficos, algunas de las características geográficas más destacadas son la península de Yucatán, que se extiende desde el Golfo de México hasta el Mar Caribe, el Istmo de Tehuantepec, que es la parte más angosta del territorio mexicano, con tan solo 220 kilómetros de ancho entre el Golfo de México y el Océano Pacífico. Además, la Sierra Madre del Sur, una cadena montañosa que se extiende desde el estado de Jalisco hasta el Istmo de Tehuantepec. Número 2. Quintana Roo. Una región única en el mundo, que se extiende a lo largo de la costa del Mar Caribe en la península de Yucatán, llena de playas de arena blanca, un mar azul, selva tropical, zonas arqueológicas, cenotes, ríos subterráneos, reservas naturales, islas y lagunas, razón por la que esta región es conocida como el Paraíso de México. Sus bosques tropicales se explotaban por los árboles de caoba y el chicle durante siglos. Sin embargo, en la década de 1970, las impresionantes playas de arena blanca bordeadas de palmeras en el Caribe y los magníficos arrecifes de coral en alta mar empezaron a desarrollarse para el turismo. Se construyeron las primeras carreteras y se asentaron nuevas ciudades. Y Quintana Roo se convirtió finalmente en un estado o entidad soberana en 1974, con Chetumal como capital del estado. En la actualidad, el tramo de costa entre Cancún y Tulum, conocido como la Riviera Maya, es una de las zonas más turísticas de México, llena de idílicas playas de arena y aguas cristalinas, lugares pequeños y tranquilos, así como destinos diversos y multiculturales, con un ambiente relajado. Pero sin duda, el destino turístico más popular del estado es Cancún, una estrecha isla de 23 kilómetros en forma de L, unida al continente por dos puentes, llena de hoteles y atracciones, razón por la que recibe más de 20 millones de visitantes al año. Además, el estado es conocido por sus hermosas islas como Cozumel, situada frente a la costa oriental de la península de Yucatán. Es una de las islas más grandes de México, con 14 kilómetros de ancho y 50 de largo, y que cuenta con varias playas y parques naturales que ofrecen la oportunidad de explorar la naturaleza, así como Isla Mujeres, una pequeña isla con un ambiente relajado y una hermosa playa, donde encontramos el punto más oriental de México. Número 3. Maravillas Naturales en Quintana Roo. La región del Caribe mexicano es muy biodiversa y única, pues cuenta con densos bosques tropicales que albergan una increíble cantidad de maravillas naturales, desde impresionantes playas y aguas cristalinas, hasta selvas tropicales y paisajes submarinos espectaculares. Hogar del gran sistema arrecifal mesoamericano, también conocido como la Gran Barrera Maya, que se extiende a lo largo de más de mil kilómetros por la costa oriental de la península de Yucatán, hasta Belice, Guatemala y Honduras, siendo el sistema de arrecifes de coral más largo del hemisferio occidental y el segundo más grande del mundo. Si viajamos a la costa sur del Caribe o la costa maya, una línea costera de 45 kilómetros, donde encontramos grandes sitios naturales como Mahahual, con sus hermosas playas de arena blanca y aguas cristalinas, es considerada como la última joya del Caribe mexicano. Así como la Laguna de Bacalar, también conocida como la Laguna de los Siete Colores, uno de los destinos más fascinantes y hermosos del estado. Con más de 60 kilómetros de longitud y un fondo de reluciente arena blanca, esta laguna cristalina ofrece oportunidades para acampar, nadar y navegar en kayak, en medio de una paleta de colores de azules, verdes y blancos resplandecientes. Pero en la región también existen reservas naturales y parques nacionales que protegen la flora y fauna autóctona, como la reserva de la biosfera Ciancaán, que se extiende hacia el sur de Tulum y abarca más de 4.500 kilómetros cuadrados de selva baja y marismas. Ciancaán es un canal que los mayas excavaron a mano hace siglos. En la actualidad, es una de las zonas de conservación más importantes de México. Al norte del estado, encontramos la espectacular isla de Holbox, un verdadero paraíso turístico. El secreto mejor guardado de la isla y de Yumbalam, el área natural protegida donde se encuentra, no son sus aguas color turquesa ni su arena blanca, sino una serie de ecosistemas costeros de manglares que cubren casi el 75% de la isla. Número 4. La ruta arqueológica en el sur de México. El corazón de México es la gran ciudad de México, cuyo centro neurálgico es el Zócalo Capitalino, en donde cada año el grito de Viva México surca el cielo conmemorando el nacimiento de la República Mexicana. Una república que fusiona de una manera única, el encuentro de la cultura hispana con las culturas ancestrales que habitaron el México prehispánico. El sur de México es uno de los lugares donde este mundo prehispánico parece aún vivir con mucha fuerza, y lo puedes sentir visitando sus innumerables sitios arqueológicos, muchos de ellos considerados patrimonios de la humanidad. Nuestro recorrido inicia en Uxmal, sitio maya donde se puede admirar la arquitectura Puuk, caracterizada por elaborados detalles decorativos. En la misma península de Yucatán, a unos 160 kilómetros al noreste de Uxmal, se encuentra Chichen Itza, uno de los sitios arqueológicos más famosos de México. Destaca la pirámide de Kukulcán, conocida por su alineación astronómica. A pocos kilómetros de Chichen Itza, se encuentra Ekbalam, donde explorarás la acrópolis y las tumbas mayas. Nuestro recorrido continúa hacia Tulum, una zona arqueológica espectacular junto al mar Caribe y un antiguo puerto comercial maya. A 160 kilómetros al sur de Tulum, se encuentra Chachoven, un sitio arqueológico en medio de la selva maya, donde puedes explorar la vida cotidiana de los mayas. Nuestro recorrido dentro de la península de Yucatán, termina en la misteriosa selva de Campeche, en donde se encuentran las impresionantes pirámides y estelas mayas de Calakmul, imponente ciudad que rivalizaba con la ciudad de Etical en Guatemala. Dejando la península de Yucatán, nos dirigimos hacia Palenque, enclavado en la selva tropical del estado de Chiapas, donde destacan el templo de las inscripciones y la tumba del rey Pacal. Finalmente, terminamos nuestro recorrido en el estado de Oaxaca, visitando Monte Albán, donde podrás aprender del complejo sistema de escritura y calendario de la cultura zapoteca. Número 5. Mérida. Desde la llegada de los primeros españoles a Yucatán en 1511, hasta su incorporación definitiva a la República Mexicana en 1848, Yucatán tiene una historia llena de muchas singularidades. Desde ser una capitanía general, librar diferentes guerras con piratas, lograr su independencia sin derramar una sola gota de sangre y hasta en dos ocasiones diferentes declararse como la República de Yucatán, la región de la península desarrolló su propia identidad histórica y cultura. De allí que en México se le llame aún cariñosamente la hermana República de Yucatán. Mérida es la capital del estado de Yucatán, principal centro urbano de la región sureste del país. Mérida, llamada la Ciudad Blanca, posee el segundo centro histórico más extenso de México, en el cual destacan edificios como la Catedral de Mérida, construida aún con piedras de las mismas estructuras de la ciudad maya de Jó, sobre la cual fue fundada en 1542 por Francisco de Montejo, el mozo. El Paseo Montejo es la avenida más importante de la ciudad y donde destacan sus casonas con un sobresaliente estilo afrancesado. Mérida también es considerada como una de las mejores ciudades de México en cuanto al aspecto gastronómico. El considerado como plato estrella de la región es la famosa cochinita pidil, platillo a base de carne de cerdo, cocinado tradicionalmente en un horno de tierra y envuelta en hojas de plátano. Así también como el poc chuc, carne de cerdo, adobana con achiote, jugo de naranja agria, ajo, comino y otras especias que le dan un sabor único y vibrante. Cercana a Mérida, se encuentra una de las consideradas nueve maravillas del mundo moderno. Nos referimos a Chichen Itza, una de las antiguas ciudades mayas más famosas del mundo. Número 6. Yucatán, pueblos y destinos mágicos. Al este de Mérida podrás encontrar una atractiva arquitectura colonial española. En ciudades encantadoras como Valladolid, donde destacan sus hermosas casas, así como sus iglesias y conventos coloniales. Entre Mérida y Valladolid, se encuentra Isamal, pueblo mágico de la península de Yucatán, apodada la Ciudad Amaría por sus tradicionales edificios de este color. Hacia mediados del siglo XIX, el cultivo del Enequén fue intensificado y desarrollado a nivel industrial, lo cual causó una derrama económica importante, razón por la que fue conocido como el oro verde de la región. Actualmente una red de grandes haciendas en el estado yucateco nos dan testimonio de esta época dorada. Además, uno de los atractivos más destacados del estado es la presencia de cenotes, que son pozos de agua subterránea que se forman en la región debido a la erosión de la piedra caliza. Se estima que existen al menos 6.000 cenotes en toda la península de Yucatán. Al norte del estado encontramos la Riviera Yucatán, una línea costera de aproximadamente 378 kilómetros de longitud que abarcan playas de gran belleza natural como Celestum, sitio ecoturístico famoso por ser uno de los hogares del flamenco rosa. Puerto Progreso, ubicado a tan solo 30 kilómetros de Mérida, es el primer puerto de gran altura y el más importante del litoral yucateco y en donde se encuentra el muelle más largo del mundo, con más de 7.5 kilómetros de longitud. Cizal, un tradicional puerto pesquero y un antiguo puerto colonial que solía ser la puerta de arribo de mercancías para el resto de la región. La costa yucateca cuenta con muchos paisajes únicos, como las coloradas, célebre por sus lagunas rosadas que cambian de coloración durante diferentes épocas del año debido a su alto contenido de sales o río lagartos, un santuario importante para las aves acuáticas y un área protegida que abarca una amplia variedad de ecosistemas, incluyendo manglares, selvas y humedales. Número 7. Tabasco. La ruta del café y cacao. El sur de México alberga una de las rutas más fascinantes y sabrosas del mundo, la ruta del café y el cacao. Los Olmecas, una de las primeras civilizaciones mesoamericanas, se cree que fueron uno de los primeros en cultivar y utilizar el cacao, la materia prima del chocolate, hace unos 3.500 años. Los mayas y los aztecas lo consumían en forma de una bebida especial, espesa y amarga, a menudo endulzada con miel y tan valorada que lo utilizaban como moneda en su sistema de comercio. Tabasco es conocida por ser una de las regiones más antiguas de producción de cacao en el mundo. Cuando los exploradores españoles llegaron a América, descubrieron el cacao y llevaron semillas de vuelta a Europa, en donde endulzado con azúcar, se popularizó. Pero no fue hasta finales del siglo XIX, cuando se desarrolló la técnica para producir las barras de chocolate sólido que conocemos hoy en día. La capital del estado de Tabasco es la bella ciudad de Villahermosa, asentada a orillas del río Grijalva, uno de los ríos más importantes de México. Villahermosa es el centro económico y financiero del estado de Tabasco, alberga numerosas empresas y corporaciones, especialmente en el sector petrolero y energético, debido a la presencia de importantes yacimientos petroleros en la región. Y si te preguntas qué comida puedes probar en la ciudad, deberás probar sus deliciosos tamales de chipilín, que es una hoja comestible que se da en la región, y el célebre peje lagarto, considerado un pez prehistórico. Pero si los colonizadores llevaron el cacao al viejo continente, también trajeron consigo el café, que hoy es uno de los sabores más emblemáticos del sur de México. La primera plantación de café documentada en México se estableció en 1790 en la región de Córdoba, Veracruz. Posteriormente el cultivo de café se expandió a otras regiones de México, como Chiapas, Puebla y Oaxaca. Chiapas se convirtió en uno de los principales estados productores de café, y continúa siendo un importante centro cafetalero. Hoy en día, México es uno de los productores y exportadores de café más importantes del mundo. El café mexicano es apreciado por su sabor suave y único, y las regiones cafetaleras de México siguen siendo destinos populares para los amantes del café. Número 8. Oaxaca. Uno de los destinos más atractivos de México, conocido por su rica cultura, historia, belleza natural y gastronomía única. Aquí aún se hablan las lenguas antiguas, los mercados están llenos de color, existen tradiciones anteriores a la conquista española, y es donde las fiestas son exuberantes. Ubicada en un valle fértil a 1.500 metros de altura, en las montañas de la Sierra Madre del Sur, encontramos la ciudad de Oaxaca, el principal destino de la región, atrayendo a un gran número de turistas a sus calles llenas de color y tradición. Sus maravillosas tiendas de artesanías, mercados y calles adoquinadas. El Centro Histórico de Oaxaca es un testimonio vivo de la época colonial en México. Las calles empedradas están flanqueadas por hermosos edificios coloniales bien conservados, llenas de una arquitectura barroca y las fachadas coloridas, toda una delicia para los amantes de la historia y la cultura. Fundada en 1529 en un área que alguna vez estuvo dominada por las culturas mixteca y zapoteca, el asentamiento español rápidamente se convirtió en la ciudad más importante del sur. En la actualidad, la capital del estado es una de las ciudades coloniales mejor conservadas y más encantadoras de México, pues alberga numerosos y pintorescos barrios, museos y galerías de arte, sitios históricos como el Templo de Santo Domingo, una de las iglesias barrocas más sobresalientes de la región y de toda Latinoamérica, sobre todo porque fusiona influencias españolas e indígenas con un efecto espectacular. Además, Oaxaca es conocida por sus celebraciones tradicionales como la Guelaguetza, un festival que se lleva a cabo en el Cerro del Fortín, un parque ubicado en la ciudad de Oaxaca. Los bailes de la Guelaguetza son una de las principales atracciones del evento y una muestra de la riqueza cultural y la diversidad del estado. Número 9. La diversidad de Oaxaca. Oaxaca es famosa por su rica herencia cultural. Oaxaca es un paraíso para los amantes de las artesanías. Los mercados y talleres locales ofrecen una amplia variedad de productos, desde textiles y cerámica, hasta alebrijes, coloridas esculturas de madera tallada. Además, Oaxaca es famosa en todo México y el mundo por su comida. La comida oaxaqueña es deliciosa, con una mezcla de sabores únicos, con platos emblemáticos como el mole negro, las tlayudas y el queso oaxaqueño. Razón por la que Oaxaca es conocida como la capital gastronómica de México. Oaxaca también es conocida por la gran variedad de agaves que se utilizan en la producción de mezcal. Aunque el mezcal se elabora en varias regiones de México, su origen se atribuye a Oaxaca, donde se ha producido durante siglos. Pero Oaxaca ofrece una gran variedad de atracciones, desde arqueológicas hasta paisajes naturales. Cerca de la ciudad de Oaxaca, encontramos el antiguo yacimiento de Monte Albán, la mayor de las ciudades zapotecas. Espectacularmente situada en una montaña a 400 metros de altitud sobre el valle de Oaxaca, Monte Albán es un triunfo de la ingeniería. La cima de la montaña fue nivelada para permitir la creación del sitio ceremonial. Entre sus atracciones naturales en la sierra norte del estado, encontramos a Hierbelagua. Un sitio natural único con formaciones de roca que parecen cascadas petrificadas. Las cascadas se formaron hace miles de años por el escurrimiento de agua con alto contenido de minerales, como carbonato de calcio. Pero Oaxaca es conocido internacionalmente por su franja marítima de hermosas costas de bahías escarpadas, con impresionantes penínsulas montañosas, llenas de vegetación que se adentran hacia el mar. Lugares como Huatulco, un complejo basado en 9 bahías y 35 kilómetros de playas. La zona sigue conservando un encanto inalterado con una flora y fauna extraordinarias, especialmente en las lagunas de agua dulce, al oeste de Puerto Escondido, que ofrecen playas hermosas, olas de surf de clase mundial, ambiente relajado y una creciente escena turística. Número 10. La diversidad étnica y cultural. La región del sur de México se caracteriza por ser diversa, multietnica y multicultural, albergando muchas de las comunidades indígenas del país, cuya lengua, costumbres y trajes animan las aldeas rurales, los mercados y plazas de las ciudades coloniales y los monumentales yacimientos precolombinos, por lo que los estados del sur de México podrían ser considerados un microcosmos de todo el país. Dentro de su territorio, coexisten los pueblos indígenas o pueblos originarios, los afrodescendientes, los mestizos y los miembros de otros grupos étnicos. Según datos oficiales, junto al español, existen 68 lenguas y cada una de esas lenguas corresponde a un pueblo indígena cuya población alcanza los 12 millones de personas. Una pequeña muestra de este mestizaje de culturas y pueblos en México es la marimba. La marimba llega a México después de la conquista con los esclavos africanos. Los indígenas en la Nueva España adoptan el instrumento y comienzan a explorarlo en el sureste de México y Guatemala. En la actualidad, la marimba o Piano de América, como también es conocida, ha formado parte importante de la música tradicional de la región. Y en sus calles, la marimba es un espectáculo que nos muestra la esencia y el alma del sur de México a través de la música. Número 11. Chiapas. Cultura y belleza. Chiapas, el estado más meridional de México, es conocido por su belleza natural, sus selvas tropicales, montañas, cascadas espectaculares y sitios arqueológicos, como el de Palenque, en donde iniciamos nuestro recorrido. Rodeado de exuberante selva tropical, Palenque es famoso por su impresionante arquitectura que nos transporta a la civilización maya. Continuando nuestro recorrido, llegamos a la impresionante cascada Misol Ha, donde las aguas caen desde una altura de 35 metros en medio de un escenario de selva virgen, y en donde puedes caminar detrás de la cascada y sentir la frescura del rocío en tu piel, mientras te conectas con la naturaleza en su forma más pura. A unos cuantos kilómetros se encuentran las cascadas Agua Azul, una verdadera joya de la naturaleza, donde el agua fluye en una serie de terrazas de travertino que crean piscinas naturales de un azul intenso, rodeadas de un imponente paisaje selvático. Nuestra siguiente parada nos lleva a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado desde 1892, un modesto poblado soque durante la época colonial, convertida hoy en una ciudad moderna en medio de imponentes montañas. A pocos kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, se encuentra Chiapa de Corzo. Su impresionante fuente mudéjar fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Es en Chiapa de Corzo, donde los coloridos parachicos, en la fiesta grande, dan a todo visitante una muestra de la rica tradición cultural de Chiapas. Pero Chiapa de Corzo también es la puerta para visitar el impresionante Cañón del Sumidero, todo un testimonio de la majestuosidad geológica y natural del estado. Seguir el recorrido del río Grijalva, entre gigantescos acantilados, nos recordará que somos pequeños ante tan grande belleza. Número 12. Chiapas. Historia y naturaleza. Tras la llegada de los españoles a Chiapas, principalmente bajo el mando de Diego de Mazariegos en 1524, se establecieron ciudades coloniales, como San Cristóbal de las Casas. Fundada en 1528, una joya colonial con calles empedradas y una arquitectura que es un testimonio vivo de la fusión entre las culturas autóctonas y españolas. Otros lugares destacan en la región por su valiosa arquitectura colonial, entre ellos Comitán de Domínguez. Fundada en 1556, la ciudad es una cuna de la independencia de Chiapas y Centroamérica y posee una colorida arquitectura tradicional de casas con tejados rodeadas de patios floridos, templos mayas e iglesias coloniales. En la misma región de San Cristóbal de las Casas, se encuentran varios pueblos ricos en tradiciones y cultura maya, de donde son conocidos como los pueblos mayas, entre ellos San Juan de Chamula, Sinacantán y Amatenango del Valle, donde podrás tener un encuentro de primera mano con una tradición maya milenaria, la alfarería. El estado de Chiapas posee un sinfín de paraísos naturales y nuestro viaje continúa hacia las impresionantes cascadas El Chiflón, donde el agua se precipita en una serie de piscinas de color turquesa, así como también los lagos de Montebello, un conjunto de lagos de varios colores espectaculares, ubicados en medio de un entorno montañoso y boscoso cercano a la frontera con Guatemala. Nuestro recorrido termina en la increíble selva La Candona, uno de los ecosistemas más importantes y diversos de México, hogar de una amplia variedad de especies de plantas y animales, como los jaguares, monos agulladores, tapires y aves como los tucanes, los guacamayos y el quetzal. Número 13. Veracruz. Lugar de una fusión cultural, una tierra de diversidad y encanto, donde la historia y la naturaleza se funden en una mezcla cautivadora, hogar de importantes culturas mesoamericanas y de hermosos pueblos coloniales. Las llanuras tropicales que bordean la costa del Golfo de México producen gran parte de la caña de azúcar, cítricos, vainilla y el café de México. Además está dotada de grandes yacimientos de petróleo y gas natural. La Sierra de Veracruz, una región verde y fértil, está llena de aventuras al aire libre. Las dunas de Veracruz y su exuberante selva tropical son destinos ideales para el ecoturismo. Enclavada en un punto estratégico de la Sierra Veracruzana, se asienta la ciudad de Jalapa, la capital del estado, conocida como la Atenas Veracruzana, por sus calles empinadas, plazas, iglesias, museos, parques y su intensa actividad cultural, razón por la que Jalapa ha sido declarada la ciudad de la música. Veracruz tiene una esencia musical debido al contacto con el mar y las influencias rítmicas que llegaron de diversos continentes, desde África hasta los colonizadores españoles. Dicha influencia se siente en sus calles. Los instrumentos como el arpa y la marimba, los bailes y acordes que se sienten en sus plazas, han dejado una huella reconocible en el zapateado del baile huapango, que se puede relacionar con el taconeo del flamenco y el fandango. Cerca de allí encontramos Coatepec, que tuvo en la industria cafetera un elemento dinamizador de su economía. Hoy en día, con sus excelentes cafés, se ha convertido en un lugar turístico. En el interior de la sierra, podemos animarnos a descubrir lugares con encanto, desde Córdoba, la ciudad cafetera por excelencia del estado, y Orizaba, a las faldas del nevado volcán Citlalpetl o pico de Orizaba, hasta la costa con hermosas playas de arena y las paradisíacas islas del Golfo de México. 14. El histórico puerto de Veracruz Una ciudad rica en historia, fue la primera ciudad fundada por los españoles en México. En 1519, esta costa fue protagonista de la historia de México, cuando Cortés desembarcó aquí, rumbo en su conquista del Imperio Azteca. Durante los siguientes 300 años, se convirtió en uno de los puertos más prósperos e importantes de la Nueva España, gracias a su estratégica posición costera, pues desde el puerto de Veracruz, se enviaban a Europa grandes cantidades de oro y plata. A lo largo de los siglos, Veracruz, conocida como la ciudad heroica, ha sido testigo de numerosos acontecimientos históricos. En actualidad, Veracruz cuenta con el puerto comercial más importante del Golfo de México, y cuenta con innumerables atracciones turísticas y culturales en la ciudad. La vida de la ciudad gira en torno a su puerto y el malecón, así como a su centro histórico y sus calles llenas de portales y cafés, como el Gran Café de la Parroquia, que abrió sus puertas en 1808, y es toda una institución. Su centro está flanqueado por elegantes edificios del siglo XVII, así como la catedral. Las excursiones en barco desde el malecón pasan por la Isla de los Sacrificios y rodean el puerto hasta la fortaleza de San Juan de Ulúa, construida en el siglo XVI, lugar de la última guarnición española que aceptó la independencia de México, y desde entonces ha sufrido varias invasiones extranjeras, las últimas de ellas por parte de los Estados Unidos, en 1847 y 1914. Al sur de la ciudad, en la desembocadura del río Jamapa, se encuentra la ciudad de Boca del Río, parte de la zona conurbada de Veracruz, una ciudad con un desarrollo comercial y turístico, que cuenta con una moderna infraestructura que incluye hoteles de lujo, centros comerciales, elegantes restaurantes y su famoso centro de convenciones. Número 15. Campeche. Campeche es conocido por su rica historia, impresionante arquitectura colonial y hermosos paisajes naturales, incluyendo selvas exuberantes, manglares y playas prístinas a lo largo del Golfo de México, albergando diversas reservas ecológicas y parques nacionales, lo que lo convierte en un gran destino para los amantes de la naturaleza. Campeche cuenta con un importante legado maya, que se refleja en sus numerosos sitios arqueológicos, como Calakmul, una de las ciudades mayas más importantes de la península de Yucatán. Su ubicación en medio de la selva tropical la convierte en un destino único. Campeche también es un estado con una gran riqueza cultural e histórica. La capital del estado es una ciudad histórica con una arquitectura colonial bien conservada, incluyendo las famosas murallas fortificadas que se construyeron para protegerla de los ataques de piratas durante la época colonial. El centro histórico de Campeche es un sitio del patrimonio mundial y ofrece una visión de este pasado colonial. Además, Campeche tiene una tradición culinaria única que combina influencias mayas, españolas y afrocaribeñas. Algunos platos locales para probar incluyen los panuchos, tortillas rellenas de frijoles negros y cubiertas con carne y verduras, la cochinita pibil y platos de mariscos con pescados frescos del golfo. Número 16. Guerrero. El estado de Guerrero, ubicado en la costa suroeste de México, es un lugar lleno de historia, cultura y belleza natural. Es aquí en donde se encuentra Acapulco, una de las ciudades más famosas y conocidas del país. Durante la época colonial, Acapulco fue el punto de partida y llegada del Galeón de Manila, una ruta comercial que conectaba a México con Filipinas y el Oriente. Acapulco se convirtió en un importante centro vacacional a partir de los años 1930, cuando se abrió el primer camino que lo comunicaba con la Ciudad de México. Además de relajarte en la playa y disfrutar de actividades acuáticas, puedes visitar el icónico Acapulco Cliff Divers, en donde se realizan saltos desde acantilados de gran altura. Nuestra siguiente parada nos lleva a Ixtapa, Cihuatanejo, un lugar que combina lujo y autenticidad. Ixtapa, conocida por sus resorts de lujo y campos de golf, se complementa perfectamente con Cihuatanejo, un encantador pueblo pesquero, con calles adoquinadas, restaurantes junto a la playa y mercados locales. Continuamos nuestro viaje hacia Taxco, la ciudad de La Plata. Este pueblo colonial es famoso por su arquitectura barroca, calles empedradas y la producción de joyería de plata de alta calidad. Taxco es un paraíso para los amantes de la joyería de plata y las artesanías. La ciudad alberga numerosas tiendas y talleres, donde los artesanos locales crean hermosas piezas de plata a mano. Concluyendo nuestro recorrido, nos dirigimos a Punta Mitla, un paraíso costero. Este destino ofrece playas impresionantes y emocionantes actividades al aire libre, como el surf. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.